Hola, pibes, ¿cómo están? ¿Soy qué tal? Lo que es que estamos en otro video, esta vez en Hunt Down the Freeman. Y, uy, me hizo mierda. Y eso. Yes, it's your knife. Uy, se re buggeó esto. Ahí está, ahora sí. Dale, Michelle, dale, Michelle. Ay, Michelle, la puta madre que te parió. Ah, ah. Ay, la puta madre. Y voló. Y se fue a la puta. Y voló. Y se fue a la puta. De vez en cuando tiene un lag, pero no sé. Un lag gamer. Todo va a estar bien. Ay, me cagué todo. Estos salgan del camino, inservibles hijos de puta. Supongo que tampoco podemos bajar por estos. No, uy, casi me caigo. No, no, se puede pasar. No, no. Hay que seguir por acá. Uy. Uy, casi me caigo. La concha de tu hermana, Michelle. Uy, bajaron otro coso. No. La concha de tu madre. No. La concha de tu madre. Uy, no, 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 no. No. No, hola. Anda, la puta que te parió. Gato, gato, gato. Esto me lo acuerdo más o menos del trailer. No. Uy, que paso yo. Creo que. Baja entonces, baja. Ok. Eh. Corre Michelle, la puta madre, te parió. No. No. Por mí. No. 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 Fuck. No. Puto. ¿Qué carajo? No. Perdón. Perdón otra vez. ¿Qué? La concha de tu madre. No, la puta que te parió. No, me jodó. Ay, puta madre. casi me caigo. No. Hijo de puta. La concha de tu madre. Puta madre. No. Venía todo re bien. No. La concha de tu madre. Bueno, a mí me van a perdonar los creadores de este juego. Pero honestamente les puedo decir que en esta parte se pueden ir un poco a la mierda, ¿no? Por acá no es. Se pueden ir un poco a la concha de su madre. Ir a romperle las pelotas a otra persona. Porque a mí no me la va a romper. No sé. Pero es muy lento y la verdad como que no. Yo no voy para cosas lentas. Mejor un pose. Que también es lento. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora me he cambiado las manos otra vez. ¿Qué son estas manos? ¿Qué garcha le está pasando este juego? No. Creo que leí una reseña de este juego en la que... Ay, puta madre. Puta madre. No, me hizo mierda. Vamos a... Ah. ¿Tengo una luz encima? ¿Qué mierda? Ay, me cagué todo. Tenía una luz encima, sí. Miebla. Viste que soy un retrasado. Ah, pero la puta madre. ¿Qué mierda pasa? Me gusta, pero no. La concha de tu madre. Esta mierda. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ir entonces para allá. Ah, soy un pelotudo. La concha de tu madre. Es el teléfono de mierda. No, no te voy a atender. No te voy a atender. No. No. Dejá de sonar. Dejá de sonar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy re duro. Dejá de sonar. La puta madre. Toquete los botones. Dejá de sonar. Ah, no. Te haces mierda por todo, Michelle. Eso es peor que yo. En la vida real. No, la concha de tu madre. La concha de tu madre. No. No. Puta madre. El capítulo. ¿Quién es el hijo de puta, amigo? Capten. Los voy a matar a todos. Permiso mío. ¿Puedo pasar? No. Pará un poco, la concha de tu madre. Pero bueno, anda la puta que te parió. Ay. Puta madre. ¿Dónde estoy? Subí, Michelle. Michelle, la concha de tu madre. Subí. Michelle. Ahí está. Gracias. Hola. Oh. Ok. Oh, me están cagando. Tiro. No, no, no. Pará, pará. Asesino. Asesino. Corre. Ay, me estoy. Me mareo. Me acuerdo que me mareaba esta piñada. Esta mierda que se movía la ca... Ay, me cagué todo. Ah, la puta que te parió. No. Michelle. 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 La concha de tu madre. Me cagué todo. Pibes, esto está ahora antes del video porque me olvidé de decir qué capítulo estamos cuando hice la presentación y estamos en el capítulo Hunt o Casa en español. Creo que no lo dije y si lo dije quedé como un pelotudo. Así que... Bueno, pibes, próximo capítulo, Hunt, casa. Quedé como un pelotudo. Y acá están los Hello Captain. Uy, me cagué todo. Había pensado que me había matado. Uh, no, 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 no. Subí. Ah, la concha de tu madre. Eh, hijo de puta. Acá donde habló Alex con Gordon, le dijo, chabolas. La puta que te parió. Ok, por acá no es. Ay, la concha de tu hermana, me cagué todo. Tomá, comiste. Ay. Ay. Ah, la cagué. No. La concha de tu hermana. Estoy, me cagué todo. No, no, me cagué. Qué mierda. Qué mierda. Ah, la concha de tu madre. Ah, paré un poco. Uy, se me aparece un bicho y le encaja un doble escopetazo. La concha. Un doble escopetazo. Odio cuando se me para la grabación. Tomá, comiste. Está, dejen de venir. Ah, pero yo me gané el premio al pelotudo. Ah, ya. ¿Por qué puede disparar esto en el agua? Pará, pará, pará. No se me acerquen así porque los que contra acá hago tiro, hijo de puta. Ah. Paren un poco. Paren un poco, la reputa que los parió. Comete. Morite. Ahí está, la puta madre. Están re duro. Ay, la concha de tu madre. Me cagué todo, hijo de puta. ¿Me subo arriba? Uh. Me cagué todo. Ni siquiera me subí arriba y ya se cayó. Uf. Es el penúltimo, la puta madre. Ay, me cagué todo la concha de tu madre. ¿A quién cagué todo? Ni siquiera. ¡Qué bomba de esa! ¡Uah! Bom, 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 bom. Ah, pero me estás tomando el pelo. Nick, Nick, la concha de tu madre. ¡No! ¡No te gusta! You fucked up my face. Ready for your orders, Captain. Le pegamos un tiro a Nick ahora de vuelta. Excelente. Cometela.